cuando vi el clima estábamos a menos 28 dedica posiblemente ya ya menos wow en videos anteriores hemos hablado de las razones por las cuales tú deberías venir a canadá sin embargo no hemos hablado mucho de las razones por las cuales no deberías venir y aunque canadá te abre muchas oportunidades te abre muchas puertas y te da demasiadas oportunidades muchas veces las familias o las personas que llegan a este nuevo país no se adaptan no se logran adaptar a la cultura entonces quiero hablarles hoy de eso porque me parece muy importante precisamente verificar que estamos en invierno es un tema bastante importante hablarlo de las diferencias y de lo que deberías saber tú si es que estás tomando la decisión de venir a canadá por qué no deberías venir y si la estás tomando cosas que hay que tener en cuenta porque venir a canadá no es fácil no es fácil y no es para todo el mundo así que la razón número uno es el choque cultural porque aunque canadá bien voy a cambiar de mano que ya se me canso aunque canadá sea un país multicultural y sea un país con cultura diversa hay un choque cultural todavía y si es verdad que dicen que los canadienses son un poco muy son reservados y eso es totalmente cierto y la cultura latina es un poco más alegre un poco más diversa más abierta y canadá si tiene ese rango de reservación y que puede ser difícil cuando tú eres nuevo de hacer una vida social de hacer amigos afortunadamente yo los dos primeros años no todavía sigo viviendo con canadienses pero el primer año a los dos primeros años perdón vi en un ambiente canadiense viví con una familia canadiense y eso me abrió un poco a la cultura está haciendo un frío impresionante yo creo que este invierno de todos los inviernos que hemos tenido bueno que yo estaba acá ha sido el más frío pero bueno sigamos a número dos y es algo importante que hay que tener en cuenta y es que toca estar dispuesto a empezar desde cero y esto esto es importante porque muchas veces tú estás en latinoamérica en tu país y ya tienes un trabajo estable es un trabajo importante una buena posición tienes tu casa tu carro estás en esa zona de confort y tomas la decisión de venir a Canadá y te das cuenta que no vas a tener las mismas lujos que puedes tener en tu país entonces si tomaste la decisión de venir a Canadá tienes que estar dispuesto a empezar desde cero puede que los primeros meses no vayas a tener la casa que tenías no vas a encontrar el trabajo que esperabas que estás buscando posiblemente tengas que comprar un carro de segunda mano pero esto es todo es temporal son lo que digo son sacrificios necesarios mientras te estableces en el país pero nuevamente si no estás dispuesto a dejar tus comodidades tus lujos posiblemente Canadá no sea para ti porque muchas veces si hay que empezar desde cero si hay que wow miren no sé si alcanzan a ver miren no sé si alcanzan a ver pero hay un montón de nieve esto es un campo de golf y lo abren para esquí en invierno vamos a ver hasta cuándo hasta cuándo llegamos actualmente estamos a menos 28 grados bueno cuando vi el clima estábamos a menos 28 grados significa posiblemente ya ya menos wow miren casi a las rodillas no sé si están viendo pero bueno ok entonces tuvimos un pequeño problema allí pero ya estamos de vuelta qué lugar tan bonito no había venido por acá nunca pero el tema número 3 y creo que es un tema importante ya que estamos caminando por la nieve y está un día súper nublado y es que hay algo que los latinos o bueno la gente que migra no se da no se tome en cuenta del invierno cuando toman la decisión dicen bueno allá veremos allá arreglamos la típica frase latina de cuando lleguemos miramos qué hacemos y es que hay algo llamado the winter blues y para los que no saben qué es el winter blue en invierno a puedes sentirte cansado puedes sentirte perezoso que no quieres hacer nada y a eso se le conocen como los winter blues puedes subir de peso entonces ya que no hay sol las noches se hacen largas los días se acortan no hay luz el cuerpo entra en un estado de hibernación y por eso te estás sintiendo de esa manera mucha gente en invierno puede llegar a sentirse deprimido entonces es algo que tener en cuenta que muchas veces la gente no se logra adaptar al invierno canadiense ahora que podemos hacer en estos casos una buena alimentación ejercicio cuando se pueda tomar el sol lo más que se pueda y verán que el invierno no es tan malo hermoso hermoso paisaje eso si el frío duele un poco pero pero eso es todo así que recuerden como les dije antes otra vez Canadá no es para todo el mundo Canadá venir a Canadá es un proceso largo complicado que requiere de ayuda profesional así que si ustedes desean y si ustedes tomaron la decisión de venir a Canadá no duden en contactarnos nosotros acá en Great Store Canadá no solamente los traemos y aseguramos de que de que estén que lleguen a Canadá y hacemos su proceso migratorio no solamente eso nosotros los apoyamos paso por paso cuando lleguen cuando lleguen y más allá nosotros les ayudamos a conseguir casa nosotros les ayudamos y los llevamos mano a mano en todo su proceso hasta que logren su residencia nosotros somos su pequeña familia en Canadá así que muchísimas gracias por este vídeo ya me voy a la casa porque no siento la cara así que den like al vídeo si les gustó esta información déjenme saber en los comentarios que otro tema quiere que toquemos que hablemos y nos vemos a la próxima muchísimas gracias chao chao y y y y y y